¿Sale? ¿Sale? Si, un momento Pero que tocao, que lo veo fatal, la pantalla no... Ardenes, pobres Bueno, a esto le ganamos, ¿eh? 117,49 Está ganado a nadar, ¿no? Si, 6, 4, 6, 3, 6, 2 ¡Buah! Es una de las que le ha pegado a nadar, ¿eh? 3, 6 y va para casa Me alegro de uno por nadar Vaya a todo el mundo Ah, que no, que está mal Cerro Langa Ross Que se retiraba, tal, la gente ¿Qué es cierto, mamita? ¿Me decían eso, que sí? Que se preparan que la gente se vio A veces habrá que sacarles una larga Pa' que damos, ¿no? Pero, tío, tú haces un trabajo, tío En el punto de tope, tío ¿Sabes lo que quieres decir? Sí, tú el tuyo, venga, la mamá No avances ni un metro más de lo que es Ni yo tampoco, ¿vale? No pique esta vez la baja Si no, que pique algo Estoy a apuntarlos, digo, yo estoy a apuntarlos de lejos Estaba a tocarle al punto, tocále al punto Joder, un tiro, un tiro Estaba pegado en la piedra No, tocále al otro, tocále al otro, tocále al otro Tocále al otro, tocále al otro Nacen abajo No, me lo puedo creer Un tiro, tío Madre mía, es para matar a estos tíos Tío, pero le dan la mala, tú Madre mía Tira el siguiente, tira, tira Tira el siguiente, tira Están los dos aquí Vas, vas, vas Tira un piñafogo Nacen allí en izquierdo, derecha, perdón Otro de medio Dios, qué esquivamiento, chaval Medio, 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 medio Siba la columna ya Siba la columna ya El siguiente, campana Campana siguiente Medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio El de medio, el de medio Y para tocarle medio Joder, loco Yo voy a empezar a rotar para el siguiente Sí, sí, vete ya, vete ya Ayudo con piñales de aquí para entrar Tengo uno medio aquí Tengo los dos dentro de este punto Entonces Corre para el siguiente Corre que tengo los dos dentro de este punto Esto ya sale por ahí Claro, está aquí, joder, en fuego Me pido la espalda Ayuda, ayuda, aquí atrás Muerto Voy a ayudarte por aquí Por la diagonal Joder, pero el tío Ahí va, ahí va Por la puerta de allá Ah, joder A ver, a ver Aquí, hosta este Me cago en su puta madre Vale, que son 30 puntos En la segunda habitación uno Otro aquí en pasillo para el sitio Ha sido de fuego, no puede entrar Atrás, atrás nace por campana Nadie, nadie campana Buena joder, lo voy a tomar en balizada ya Me cago en columna Cambio en un tiro Cambio en un tiro Me cago en un punto Te he rusheado, no te he rusheado Uno Me cago en el punto Dios mío, que me he rusheado Te sale de cabaña Dios A ver, a ver, a ver Va a ser del punto No te muevas No te muevas Te he tocado uno ahí No te muevas Otro ahí Va por derecha Por derecha Por derecha Por derecha 10-10-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30sen New York Eutra el siguiente Eutra el siguiente Otra, ese que hay No me pobre a ir Dos En las últimas no vengo de la espalda no pide a la espalda no puede ser ¿sí? vuelto que entra hacen allí el bunker lo voy a perdí ese tengo a los dos aquí los dejo pasar uno tocado, el otro por aquí también tocado en el bunker vete, vete, vete vete, vete, vete una bala el tío en medio una bala arriba, arriba unos medios y se puse a la camioneta la primer uva y otro de arriba me la he pegado no, el otro se me duele entra subiendo los dos, los dos, los dos los dos, los dos los dos yo he tirado lo que le tengo que ir a ese tío uno medio uno medio uno tocado no, los dos muerto este un tiro este se va vete, pírate por la ventana y otro puse al bosque madre mía pero oye entra, entra tenemos el respawn que ha en 30 segundos ¿sabes? juego, juego los dos, los dos uno muy tocado uno por fuera ya, uno no entra pusea, pusea 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 empalizada, empalizada pusea me he tocado tú, una bala le he dado me he dado una bala, perdón no, no no Dios después aquí uno rompe cuatro allí y aquí por cabaña y otro allí haz la vuelta ya por allí y todo con piña por delante igual van a tomar cabaña esta que está joder, un tiro y... tileres buena tío cuida, 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 cuida cuida buena tío una para la derecha del camion una bala de este una bala de derecha a ver a ver me he quedado con el otro 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 Ponte, ponte, mira que lo sabía, tío. Le hacen a mi dices, no lo puedo. Ahí, ahí, Bunker, dentro del Bunker. Uno Bunker, un tiro, otro empalizada. Palizada muerto. Bunker supertocado, le da dos balas o tres. Me vuelvo a meter Bunker, tengo ya la empalizada. Está en la ventana, está en la ventana. Una bala le queda. Dentro de la nave, muerto. Muerto, muerto, ya lo tenía apuntado. Dios, Dios, hay una esponja. Atenta, atenta, una bala. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale, uno medio campana y uno medio te pulsea. Dios, no lo puedo agarrar a ninguno. Los dos, los dos, tío. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Joder, vamos, vamos, vamos. Tío, una bala, una bala, tío. Aparicioso, tío. El otro ya está ahí, también. Tocarle arriba. Tordidos de arriba. Ha saltado, buena. Pusea, pusea tú. Tope, tope, pusea tope. Los dos, los dos, vamos. Joder, un tiro también. Los dos, los dos, ahí muy cerca. No pasa nada. Qué buena, tío, joder. Me voy yo, me voy yo. No, fíjate, fíjate. Oye, 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 que ganas ahí, tío. Vamos, tío. Cada uno de los trabajos, ¿sabes? Ahí está reflejado. Me voy yo. No tengo ninguno. Ahora tengo, voy a ver, que la has escuchado por ahí. Sí, vaya, me va. No tengo ninguno. Yo voy a que la hagas. Tío, vaya, me va. Tío. Tío, vaya. Gracias. 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 Yo casi me llevaba con la artita El ar, el ar era Yo para ese punto que hago, yo no me voy a poner larga eh Si, para el primero si Para el primero no me gusta tío Si, que he jugado desde arriba uno tío Bueno, aporte lo que quieras tío Como te sientas mas comodo La primera baja me la pongo Si ves que lo minamos, te la quedas vale Ahora me tuvo ligero alto si lo hacemos por arriba tío Si entras al punto por ahí por medio arriba Vale yo intento trabajar ahí un poquito Ya hacemos doble piña pasarela y fuera Nos quitamos a ese tío Yo voy por la pasarela ahora Si Doble piña por ahí eh Tuvile piña por la ventana Si veo que me llamo No puedo entrar en las escaleras para esquivar eh Tuvile piña por la ventana del ladrillos y yo por la derecha El ladrillos ¿sabes? Que le explote al mismo tío voy a poner el Hyliss de medio arriba, arriba, arriba arriba, 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 arriba arriba, arriba voy a matar a la cara, functionality activas con el negativas No le piques, no le piques Tiene pasarela a uno Vamos a subir uno aquí abajo, ¿eh? ¿Qué vas aquí? Te entra por metallita Metallita ya, metallita ya, 3, 2, 1, ya Tocado, ¿eh? Tocado Joder, tío, sigue el otro ahí abajo también Cuidado, nos tenemos por aquí uno del túnel a uno, ¿eh? No, tío, aquí ya, aquí ya Buena, tío No, me he equivocado de esquina, tío, me cago en Dios Tío, no puede ser, chaval, vaya fungeada, chaval No puede ser que le hayas dado Si le he dado, tío, a uno, pero... Quédate, 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 quédate Quédate, quédate No puede ser el de ahí Abajo, uno, puente A la vez, párrafo A la vez, a la vez, a la vez A la vez, a la vez, a la vez No, 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 que lo voy a hacer nacer atrás y quedan 40 segundos Serio, creo, arriba pasarelas, arriba pasarelas Serio, serio Oh, salta uno, salta uno abajo, tocadísimo Nacer abajo, nacer abajo, nacer abajo, nacer Puse arriba uno, tío Pongo en la camioneta esa Me pongo en piña, acudieron en máscara de seda Arriba, arriba en la metalleta Va, metalleta, tío, le he dado una bala solo de PPSH No, un tirado No tocan en el anterior Lo tengo por medio Corre, corre, que lo tocan en el anterior Ha saltao Tocaba a ventana en la bala Dios, Dios, le he dado a los dos, le he dado a los dos Ha saltao ya a la ventana El de medio tambien, he llegado a los dos No, con la pipa me ha violado tío El de medio tío, cuando me mataron el de medio era ese Ya te puede venir el otro Ya estamos todos Puntúa, puntúa, puntúa 10 segundos tío Los dos aquí tío Como que los dos aquí Tuve uno que pasa para ladrillos Esta puntúa Escalera Tocadle arriba a pasarela Avanza, avanza para la ventana Tío, es imposible matarle Tío, le ha dado una bala, tío, le ha dado una bala ¿Cómo le ha dado una bala? ¿Tú crees que le puedo dar una bala? Le ha dado tres balas y me ha esponjeado siete Madre mía, el de arriba me ha tocado, vamos, vamos No nos desquiciemos que son 40 puntos de mierda que se hacen en un punto, eh Hay que rotar, hay que rotar, hay que rotar Rota para que vigila del todo Va a tener el bug a ver tío Mira, el de arriba, no me ha quedado Mira, ya tengo uno aquí en comunicaciones No, de verdad No, de verdad No, de verdad Una bala, una bala me queda Ya, él también Se pone en medio tío ¿Qué que es tío? ¿Esto qué es tío? Ya no tiene detrás Sí, sí, dejé uno esta en medio y yo la he mejorado. Dios, no para el de, solo el del punto. Atrás otro, tío. Dios, no puedo hacer nada, tío, hasta los dos ahí como cerdas. Mira, ¿oye? Tío, mejor, así lo mejor para nosotros. Quedo ahí en el punto mejorito aquí arriba. Mata, tío. Mira, tío. Te está ligando en la ventana abajo. No he visto el respawn arriba. Joder, por no irme a meter. Pasarela se ha metido, pasarela. Bajo el bloque, gente. Mira, tío. Oye, oye. Vete, 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 vete. Me había ido a rotar ya, tío. No te iba a hablar específico. No, no, no te la fue en la baja, tío. No, no, no. Bueno, las escaleras de medio. Joder, tío. Me tira justo la niña en el último segundo. La escalera de medio percibada, cabal. Ya está durdido. Hay que esperar a que llegue el compañero. Espera un siglo, hijo de puta. Ahí. Tengo que limar los puntos. Ya, 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 ya. Más bloqueada que flipa. Apuntando a lo tercero. No podía disparar. Una arriba, una abajo. Aquí, alante, cabal. Vamos, coño, venga. Venga, no, tío. Llego ahí. Estoy esperando a que me llegue el otro por detrás, loco. Mira eso. Pero si va andando para adelante, tío. Es mi viola. Le ha pegado uno y dos. Tocado un poquito. Dios, es que no le ha matado. Se la ha pegado y no la ha hecho sin marker. Venga, ya, tío. Es que, es que, es que. Venga, tío. ¿Qué haces, monito? Eh? ¿Estás escalando? Lady ¿Qué te sientes allá, verga? ¿Cómo es vos? Aquí Hola, mono Hola, mono ¿Qué quieres ir con el coche? ¿Cómo que? Si... Dios, hay que cambiar el pañal Sí O sea, genial Sí ¿Ves eso, vaca? Sí, que me te he visto Sí, que te he visto Dile, mami, cámbiamelo, porfa Vale, dice, mami ¿Por qué? Siglo de la gloria No me voy a caer el centro, que ya me meto para el punto ahora, para el primero. ¿Pues una vez? ¡E! A ver. ¡E! ¡E! No le dao ni una puta bala, está mirando para afuera, para allá. Cuidado tú, para matarle, tío, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me ha pillado. Me toca en valle como en piña. Otro día se ha ido en el ayuntamiento. No, tío, me han dado miedo para el colecto en el puto ayuntamiento, tío. Dios, super, super tocado ahí, te puse a la caballería allí y bien hacia atrás. Dios, sube, no se lo puede matar. Una balanza solo para el tiempo de adelante. Tela, tela. Estudido. Tiene uno, ¿no? Lo tengo, lo tengo aquí, me ha puseado. Estudido. Cuidado, si una bala le he dado. Solo una, voy a darle tres. Tengo un callejón medio al que puse, al otro, al otro. Guau, lo he atado. Ese, mira, medio, medio. Sacos, sacos, sacos. No puedo ser los dos. No, es aquí, chaval Me hiciste, tío, me hiciste Joder, me entrenas el otro ahí también Es solísimo, meto el punto Joder 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 Joder, lo que había aturdido el tío de ahí fuera, derecha Voy al siguiente Lo que había aturdido otra vez el de fuera, tú No, un tiro, un tiro fuera del tanque Uno que hace a medio No, se mete por la callejón Callejón, callejón, callejón Joder, es soladísimo Joder, tío, los dos Uno que hace a medio, no tengo que verlo, tío Dios, Dios, tú, imposible matarles, tú No hay siempre tres balas Las danas están entre ellos A mí me han tocado No, tío, me he quedado bloqueado Sacos de medio Me vienen por venir por cuatro lados Pero si es que parece que le parece con la mirada, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vamos a ver Ahí siguen ese tío Dos por allí, creo Dos palas, yo te he muerto Arriba 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 Súbelo, súbelo, te baja, te baja Una bala de arriba Tiro Tiro Arriba 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 Ya trabajo Ya, hacemos el de mira donde lo hacemos, tío Madre mía, tío Es que no podemos hacer nada No, no, no Madre mía, le he dado dos balas Manta uno Madre mía, tío Madre mía Madre mía, tío Madre mía, me dejan No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te metes aquí, cabrón? Estamos volviendo en línea recta a los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te llevo... ¡No sé qué, tío! ¡No sé qué, tío! ¡No sé qué, tío! ¡Es que, es que, es que... ¡No sé qué, nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, ya! Puedo parar el helado también Lo veo, ¿eh? Espada abre el saco, teneido Se sube a la casa media Me has pillado, tú Ya no voy a jugar más hoy, creo ¿No? Tú no vas a jugar